¿Cómo activar o desactivar las ubicaciones Chilgar? Clic en Configuración. Clic en la localización. Aquí tengo la opción de activar o desactivar las localizaciones. Seleccione cual que desea cambiar. En esta pantalla tengo la opción de introducir el nombre de la localización y si quiero activarla o desactivarla. Clic en Guardar al final.